¡Suscríbete al canal! Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño Sos una basura, te voy a sacar la careta delante de Santiago y de todos No, no, no te conviene mi amor ¿Sabes por qué? Porque yo también te voy a sacar la careta a vos No entiendo de qué estás hablando Ay, no entiendo, no entiendo de qué estás hablando ¿No entendés de qué estoy hablando? Como verás Este sobre era para vos Pero ahora lo tengo yo No te conviene abrir la boca Porque si no este sobre Va a ser para Santiago Y se te va a terminar el cuentito rosita que estás tramando No, dale esa carta, esa carta mía No, sí, ya sé que es tuya Acá habla mucho de vos Marcia, ¿qué estás buscando con todo esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Digamos que defenderme ¿Defenderte de qué? ¿De mí? ¿Yo qué te hice, Marcia? A mí nada, todavía Pero a Santiago le estás llenando la cabecita, no me gusta Que yo me tengo que ir de la casa Si no querés dejar la casa antes que yo Cerra la boca Porque esta cartita la va a leer tu futuro maridito No sé por qué te aferrás tanto a esa cartita Porque no sé ni siquiera sé lo que dice No sé por qué te estás aferrando tanto a eso No te pongas nerviosa Si sabes muy bien lo que dice esta carta Conmigo no te hagas la ingenua, Gigi, por favor Yo conozco esta carta Hasta el último detalle Mirá, Marcia, si llegué a esto fue porque no tenía otra alternativa Uy, 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 uy Las razones te las podés guardar Y las lágrimas también porque no vas a lograr que me conmueva Mirá, más fácil te la digo Yo no me meto en tu juego Pero vos no te metas en el mundo Creo Que fui clarita, ¿no? Hoy es martes Casi no hay boliches abiertos ¿A dónde querés ir a bailar? A cualquiera, es lo mismo Igual seguramente tiene que haber boliches hoy, ¿eh? ¿Querés salir? Vamos a casa, alquilamos un video Ya está, vamos al cine Vamos a ver la fuga que me dijeron que está tremenda No, que cine, no quiero cine Yo quiero salir, quiero conocer gente Divertirme, música, ruido ¿Qué? ¿Ruido? Te canto toda la noche si querés ruido, Celeste Cállate Escuchame, ¿te gusta este color así o no? Sí, es que se está bueno Hola Hola, Nelly ¿Qué hacés pintándote así vos? Nada, vamos a salir ¿Ah, sí? ¿A dónde van? A bailar Ah, un martes ¿Pero vos te crees que yo me chupo el dedo? La verdad no sé si te chupás el dedo o no Pero igual vamos a salir así Mirá, no seas irrespetuosa, me decís a dónde vas Es que todavía no sabemos a dónde vamos a ir A lo mejor vamos a casa o al cine Mirá, Consuelo, andate porque Celeste no va a ninguna parte Sí, sí Hasta mañana No, no cierres, no cierres porque te gusta no voy a salir Mirá, te guste o no, te vas a quedar acá, ¿sabés? Mirá, Pato, cuando yo me vine a vivir acá Mi idea era estar tranquilo No joder a nadie Y si hay alguien a quien no quiero joder, es a vos A lo mejor Esto de vivir juntos tanto tiempo mezcló un poco las cosas Bueno, pero por favor, Ariel, no me expliques nada Mirá, si yo te quise decir esto es porque estoy segura de lo que siento Tenía la necesidad de que lo supieras Es más, es muy raro Pero con vos me están pasando las mismas cosas que me empezaron a pasar cuando lo conocí a Teo La verdad es que no sé qué decirte Bueno, entonces no me digas nada De verdad, no te sientes en la obligación Tranquilo Yo con esto voy a poder vivir y Si todo es como pienso, es cuestión de tiempo, nada más Hasta que te puedas preguntar qué te pasa conmigo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Dejá esas llaves! ¡No vas a salir! ¡Ah, no voy a salir que me vas a atar a la cama para que no salga! Escuchame una cosa, no me hagas enojar, ¿eh? ¿Me vas a pegar? Pégame, dale, si te gusta pegarme Dame esas llaves No te las voy a dar ¡No te las voy a dar, mamá! ¡No empeores las cosas! ¡No, no las empeores vos! ¡Dejame tranquila! ¡No, mamá! ¡No salís! ¡A ver si te enterás que de esta casa mando yo! Yo te odio, mamá, te odio ¿Qué dijiste? Que te odio con tú, Damián No, no, de ninguna manera te quedás ahí acostado en el piso Ariel, mirá cómo estás Estoy bien acá, papá, tú en serio No, pasate a la cama No, no, estoy bien No, cómo vas a estar bien y ya estás todo empapado No, vos te tenés que pasar a la cama y yo te voy a traer boca seca, dale ¡Va la cama! Y no hay nada que sube Ariel Sosachive positivo Positivo ¿Positivo? Hola Buenas ¿Cómo estás? Bien Tomá, esto para vos ¿Qué es esto? Lo de las zapatillas La plata de las zapatillas No, pero Maxi No me tenés que dar nada Fue un regalo No, bueno, yo te lo quiero dar No, guardatelo Vos no tenés un peso No, no, yo cobré un laburito Yo te lo quería dar Me parecía que era así Pero Maxi, fue un regalo Que yo te quise hacer Bueno No, basta No quiero, guardatelo Me voy a terminar enojando Bueno, bueno, está bien Está bien Veo que el efectivo no querés No quiero Perfecto Entonces te invito a cenar Eso sí No, Maxi, no te pongas en gasta Te quiero invitar a cenar Te invito a cenar ¿Eh? ¿Puede ser? No Sí, quiero invitarte a cenar Sí, sí Esta noche en mi departamento ¿Está? Listo Punto final Adiós Montones, monacar ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Tuve nauseas todo el día Aprovechemos que estamos acá Y le digo al médico que te vea No, Santiago Me parece que Gigi necesita descanso Esta chica está todo el día Preocupada por tu papá No le hace bien en su estado Yo sé que lo querés mucho, Gigi ¿No? Miren Mi papá está en manos de Dios ahora Nosotros ya hicimos todo lo que pudimos Marcia, ¿por qué no nos llevas a casa? No, no tiene sentido que se queden acá, Yaro La operación va a ser muy larga No, Santi, yo me quiero quedar con vos Gigi, pensá Lo único que vas a lograr es que Es que tenga que estar pendiente de vos Aparte de estar pendiente de su papá En serio, dale, vamos Vamos a casa mejor Gracias por ocuparte de ella ¿Qué no haría por vos, chiquito? Vamos, querida, vamos Jualquier cosa que necesitas me llama, ¿sí? No, tranquila Dale, papá, vení a ver a tu nieto ¿Qué te cuesta? Él te quiere conocer Sí, le va a hacer muy bien verte Jugar con vos Papá, es tu nieto No es cualquier chico Bueno, mira, no sé Hacé lo que quieras Tomi Ahora me voy a bañar y salimos a pasear un ratito, ¿querés? Vení Te voy a llevar a un parque de diversiones Que tiene una montaña rusa increíble No sabés las vueltas que tiene Quedás con la cabeza así abajo como cinco minutos Te va a encantar ¿Eh? Ya vengo Quiero hablar con mi mamá Mi mamá en Argentina Números Cuatro Nueve Dos, tres ¿Hola? Hola Hola, Iván ¿Sos vos? Sí, soy yo Y no sabés las ganas que tenía de ir a verte Pero no voy a poder Ah, no, ¿por? No, es por mi abuela que no anda muy bien ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo grave? No, 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 grave no Pero no anda bien, no se siente bien Y no la quiero dejar sola ¿Vos cómo estás? Igual Ni bien ni mal estoy ¿Comiste? Eh... Eh, sí, comí Algo, a ver ¿Qué comiste? A ver, descontame Comí unas... ¿Qué ibas a comer? No comiste nada Me juego que no comiste nada No, comí unas galletitas con el desayuno En el desayuno a ver cuántas Dos, tres, cuántas galletitas Una, una sola ¿Una sola galletita? Pero al final voy a tener que ir para que hagas buena letra, ¿eh? Ay, te dijeron que te creías mil Una no Millones de veces me lo dicen todo el tiempo Y escuchame bien lo que te voy a decir Yo mañana voy a ir a tu casa Y como vos no llegues a comer Uh, la que te espera, ¿eh? De verdad Bueno, escúchame Yo estaba pensando ¿Querés que vayas hasta la escuela y avise que te banquen? Que no estás pudiendo ir No No, gracias Nina me está reemplazando Nina ¿Y qué les da a los pibes? Malahonda 2 ¿Qué les puede dar? Ay, no seas malo No seas malo que bastante está haciendo Sí, ya sé, ya sé Estoy diciéndolo en joda Bueno, bombón Te mando un beso Cuídate, te quiero mucho Si tenés ganas de llamarme, me llamás Yo estoy acá en casa, ¿vale? Bueno Gracias Chau ¿Con quién hablabas? Con Iván Ah No, digo porque a lo mejor Eran... Sí, Tommy Sí, yo también Cada vez que suena el teléfono Me agarra tal cardia Y en cualquier momento me va a dar un paro cardíaco Obrigado, obrigado ¿Sabés con quién estaba hablando? Con el conserje del hotel Y me dijo que vos pediste hablar con tu mamá ¿Es cierto eso? Sí ¿Por qué no me lo pediste a mí? Tommy, yo ya te dije que mamá está con mucho trabajo Y que por eso me pidió que yo te trajera conmigo ¿Eh? Gordo, yo ya sé que la extrañás mucho Pero bueno Mami está muy cansada No tiene tiempo para nada Yo no creo que le haga bien que vos la llames Y que le digas que la extrañás ¿Por qué no? Bueno, porque va a empezar a extrañarte Y no le van a salir las cosas bien en el trabajo ¿Qué pasa? ¿No te gusta estar conmigo? Te llevo a la playa Al cine A los parques ¿No la estás pasando bien acaso? Bueno, entonces ¿Eh? Ni una palabra más Ahora Usted y yo No vamos de joda ¿Eh? Me voy a cambiar ¿ dummy? No me voy a cambiar Vamos de joda Y yo ¿Por qué no te quedas a comer acá conmigo? Digo, no tiene sentido que yo esté acá abajo y vos ahí arriba, sola. No, no, no tiene sentido que yo esté acá abajo y vos ahí arriba, sola. Sola. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué no me dejas tranquila, mamá? Vos no te das cuenta, ¿no? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Que estamos solas. No es mi culpa, ¿eh? ¿Qué querés decir con eso? Lo que estás pensando, eso quiero decir, que es tu culpa, no la mía. ¿Pero cómo mi culpa? ¿Pero qué estás diciendo, Celeste, mi amor? Mi amor, no me digas, mi amor, no seas falsa, mamá, por Dios. Pero no me tortures más, ¿qué pasa? ¿Qué hice yo? No, nada, nada, la verdad que no hiciste nada. Bueno, pero quiero hacer, ¿sabés? Y quiero cuidarte, no quiero que arruines tu vida. ¿Vos te creés que yo no me doy cuenta que Consuelo te está cubriendo para que te encuentres con Santiago? Sí, mamá, ¿qué decís? Estás diciendo cualquier cosa, estás hablando por hablar. Yo no me iba a encontrar con Santiago. ¿Ah, no? No, no me iba a encontrar con Santiago, mamá. Para tu información, Santiago se casó ayer. Así que ahora debes estar muy feliz con su nueva mujer. ¿Estás contenta ahora? No me toques. Y te digo una cosa, te pido que te vayas porque tengo ganas de estar sola, ¿sabés? Mi amor, pero debes estar sola. No necesito tu compasión. Ni la tuya ni la de nadie. Andate, dale, andate que quiero estar sola. No necesito tu compasión. Hola. Hola. ¿Cómo pasar? Sí, qué sorpresa. Vamos por acá, Jill. Si molesto, me voy. No, ¿cómo vas a molestar, por favor? No, vine porque estar en la Lucía es... Sí. ¿Viste? Es un clima... Sí. ¿Y esto? No, ¿viste que molestaba? No, 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 no. ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas a ir? No, no, no. No, pero bueno, se nota que estás esperando a alguien, Maxi. ¿Me voy? Sí, bueno, estaba esperando a alguien, sí. ¿Viste? A vos. ¿A mí? A vos, Jill, a vos. Llamé a tu casa, me dijeron que no estabas, que te habías ido, que habías salido. Tuve ese pálpito, ese pálpito, que iba a salir para acá y preparé todo esto. ¿En serio? Sí, sí. Lástima que no tengo el mismo pálpito, ¿viste? Para el juego, pero es otro tema. Ay, mi amor, ay, mi amor, qué lindo, mi vida, sos hermoso. Ay, mi vida, qué dulce. Ay, pero qué rico todo esto, por Dios. ¿Te gusta? Mmm, riquísimo. Está bárbaro. Ay, Juan, me asustaste. Soy yo, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla? Sí, algo así. A ver, contame de qué se trataba el sueño. Yo qué sé. Mirá, vos sabés cómo son los sueños, ¿no? La cosa de todo viene medio como confuso, medio mezclado. Sí, pero sabías que los sueños generalmente son algo que uno vivió durante el día o que últimamente lo tiene así, preocupado. ¿Ah, sí? Sí, andás preocupada por algo vos. Bueno, sí, puede ser, sí, puede ser. Sí, puede ser, sí, puede ser. No te hagas la intrigante y, a ver, contame en qué andas. ¿En qué andas? ¿En qué querés que ande yo, a mi edad? ¿En nada? Iván, por Dios. No sé, no sé. Ya, viejitas así picaronas como vos las han encontrado en la frontera tratando de pasar varios kilos de América, así que, no sé. Pero yo aquí no le doy el mundo. No, es verdad. Dale, contame. Bueno, ya que querés saber, hoy vi a una persona que hacía muchos años que no veía. Y, no sé, me trajo recuerdos. Y, bueno, ¿y por qué no la invitás a cenar acá a casa si charlan de los viejos tiempos? O, a menos que tenga que decir por qué no lo invitás a cenar. Mirá que esos pavos, Iván. No digas pavadas que... Bueno, ¿y qué fueron? ¿Recuerdos buenos, recuerdos malos? Y fueron recuerdos... Mezclados, buenos y malos. Veo que no tenés muchas ganas de hablar, ¿no? No, no demasiadas. Bueno, entonces te voy a dejar descansar. Yo voy a hacer lo propio, me voy a ir a dormir. ¿Eh? Anda. Hasta mañana. Espera. ¿No te olvidás de algo? Mirá que resultaste mimosa, ¿eh? Oíme. ¿Vos me quedés a mí? ¿Sí? Claro que te quiero. Y por qué no me lo deje ir de cuando en cuando, así. Te quiero. Yo también te quiero. Te quiero mucho. ¿Qué pasa? ¿Se te acabaron las pilas ya, mi amor? No, 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 Gil, no. No, las pilas no, los... Los pilotines. Exactamente eso, sí, sí. Sí, pero pará, 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 son dos minutos. Cruzo el kiosco, compro y vengo, antes de que se enfríe la cama. Ya estoy, ya estoy. Bueno, el tema es que no se enfríe la que está encima de la cama, la gran Gilda. No, la gran Gilda, puedo esperar, puedo esperar. Puedo esperar, puedo esperar, puedo esperar. Ya. Ya, ya. Maxi, buena. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy recaliente. ¿Qué pasa? Recién, recién. Yo estaba preparando toda la cena, los platos, compré velas, todo, todo lindo, todo lindo. Y me pinchan el globo. ¿Pero quién te pinchan el globo? ¿Qué pasa? Me acaban de llamar de la comisaría y tengo que ir a reconocer a los dos chorros. ¿Te acordás que me afaran a la otra vez? Sí, pero hiciste la denuncia. Sí, vos me dijiste que hiciera la denuncia, ¿te acordás? Sí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Yo estaba recaliente. Y bueno, no me quedaba otra. Bueno, vamos. ¿A dónde? A la comisaría. No, no, no. ¿Vos entraste alguna vez a la cana? No. No, no entrés. Es horrible. Es lo más feo que te puede pasar en el mundo. Desfile de chorros, prostitutas, travestis, esto, lo otro. No, no, es muy feo, es un asco, es un asco. Es para tanto, Maxi. No es un lugar para vos, Vicky, de verdad. Yo encima estoy recaliente, que nos cortaron la cena y está todo mal. Está todo mal. Está bien, relajá. Pero igual podemos almorzar mañana. Dale, dale, decime que sí, si no voy a pensar que te quedaste enojada por esto. No, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, mañana almorzamos a la una. Muy bien. Bueno, nos vemos. Dale, dale, a la una. Chao, eh. Bueno, mucha suerte. Gracias, gracias. Lo habías necesitado. No, 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 no. ¿Por qué llegaste? ¿Totacó la vía en el kiosco? No, 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 no. Me parece que no era el único que dejé la cama calentita. Ya, ya estoy. Está bien. ¿Estás cambiada? ¿Qué haces, Jill? ¿Qué haces, Jill? No, no. ¿Qué? No, no, no. No, estuve pensando y no me parece que esté bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué estás haciendo de mal? No, 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 no hay nada malo. Lo que pasa es que no, no sé, no da que yo esté acá divirtiéndome con vos y Lucía y Nina están allá sufriendo por Tommy. No me parece. No, no, sí, la verdad me encanta tu pensamiento. Es hermoso, te digo la verdad, es hermoso. Pero te voy a decir una cosa, una sola. ¿Me escuchás? Sí. ¿De qué cambia que te vayas si no te quedes conmigo, eh? De nada. ¿Qué puede llegar a cambiar? Nada, va a seguir todo igual. Nosotros nos privamos de este hermoso momento que estamos pasando acá, ¿entendés? Sigue todo igual, ¿o no? ¿No te parece? Sí, no, 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 es verdad, tenés razón, pero... Bueno, no sé, pienso así, qué sé yo, no... No sé, me da cosa, me da culpa. Perdóname, Maxi, no te enojes, ¿sí? Igual la pasé bárbaro, ¿sabés? Chau. Chau. De nada. Chau. ¿Hay onda? Creo que sí. Ay, no sé, qué sé yo. Yo tengo onda con él. Ay, me gusta mucho. ¿Te parece? Sí. Medio grasita, no sé, ¿viste cómo habla? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Se toca, se rasca, no sé. No seas mala. Hacéle caso a tu amiga que está saliendo con el príncipe Felipe. ¿Qué te metes, idiota? Pero no estoy hablando con Vicky, mi vida. No, me estás atacando a mí. Me parece que este chico tiene serios problemas con las mujeres. ¿Será de envidia? O tal vez bronca, no sé, es como para sospechar. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué te rechacé? ¿Por qué no te di bola? Acordate que estabas muerto conmigo, mi amor. ¿Yo muerta con vos? Sí, seguro, idiota. Ay, hola, Consuelo. ¿Tiene que raro usted por acá? ¿Le pasó algo, Celeste? No. ¿No está con vos? No, conmigo no. Ay, ¿dónde se habrá metido? Dale, che, dale, levantate que es la hora, dale. Y corre esas patas que tienen una baranda que te matan. Bueno, ¿qué me dice? Esa noche me pegó un baño. Aparte, usted se la pasó pateando toda la noche. ¿Qué se cree que es Maradona ahora? ¡Shh, callate! ¿No ves que despertaste a la CL con ese bozarrón? ¡Pastado! Ay, yo la desperté ahora. Yo le darte vuelta porque me levanté y no quiero que me vea los pintados, dale. No sé de qué te reís. ¿Lo tenés todavía ese? Sí, sí. Año tiene. Es bueno, cuando me regaló uno. Este es negro. ¿Cómo irá? No. Dale. No. Ay, no, no. Dale, apurate, che. No, no, no. Si te pago un panito y... ¿Puedo apagar por mal? Che, ¿en serio durmieron muy incómodos? No, no te hagas problema. En la colimba dormí mucho peor. ¿Vos dormiste bien? Yo dormí muy bien. Sí. Temprano, ¿qué? ¿Por qué se levantan a esta hora? Y al negro porque tiene que ir a laburar. Y yo para no perder la costumbre. Al cuete, pero temprano. Bueno, pero podés aprovechar y te podés fijar en el diario, ¿no? A lo mejor hay algo. No, nena. Cada vez que busco laburo en el diario, me deprimo más de lo que estoy. ¿Pero qué? ¿Entonces no vas a buscar más trabajo? Sí, pero prefiero salir a patear, ir a ver obras, qué sé yo. Bueno, va a estar todo bien. Pasa a ver, se te va a dar algo, estoy seguro. Ojalá. Sí. Papi, ¿te puedo contar algo? Está bien, te voy a contar algo, pero quiero que me prometas que no te vas a enojar y que no me vas a decir nada. ¿Qué? Bueno, cuando yo te dije que hablé con mamá ayer y que le avisé que venía a dormir acá, te mentí. ¿Cómo me mentiste? Sí, te mentí. Mamá no sabe que estoy acá. Me escapé de casa. ¿Te escapaste? Pero cómo, y tu madre... Bueno, mamá está insoportable, no sé qué le pasa. Está histérica, se la pasa gritando, hasta llegó a cerrarme la puerta con llave para que no saliera. ¿A vos te parece que no haga eso? Pato, ¿me alcanzás la camisa que está arriba del sillón, por favor? Sí, ya te la llevo. Ariel, tu camisa. Gracias. Pato, esta no es, ¿eh? Sí. La mía es una gris oscurita que está ahí. No, ya sé, ya sé, ya sé. Pero probátela, dale, es tu talle. Te va a quedar bien. ¿En serio pensás que esto me va a quedar bien? Mirá que no es mucho mi look. ¿Pero qué tiene que ver? El look se lo arma cada uno. Además no es cualquier camisa, es especial esta camisa. La hice yo. Anda. No, de verdad. Toda esa ropa que está arriba de la cama también la hice yo. ¿De qué te pensás que vivo? Ahora lo estoy llevando a todo un local. Bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, dale, probátela, ¿eh? ¿Te la vas a poner? Me voy a pensar. Bueno, me voy. Lo tengo aquí. Pero de verdad, ponétela. Mirá que yo de esto sé. Te va a quedar bien. Chao. Te va a quedar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiere que le diga? Yo también perdí una familia, ¿vio? Y, no sé, voy a hacer cualquier cosa para recuperarla ¿Por qué usted de su lado no me da una manito, eh? Y, no sé, voy a hacer nada Bien, joya, joya Bueno, nos vemos, ¿eh? Chao Chao Hola, ¿cómo andás? Che, Teo, no te pusiste mucho a las pilas con el corto Yo pensé que a veces empezó a escribir algo No, no sé, tengo mil ideas Lo que pasa es que no puedo escribir ninguno ¿Por qué no podés? No sé, estoy un poco intolerante En el departamento no hay espacio No tengo un lugar para mí Bueno, está uno comiendo El otro se quiere bañar El otro también dando la tele Sí, bueno, es razonable Son tres personas viviendo en un lugar así de chiquito Sí, yo me quiero mudar Bueno, quizás es cuestión de que se organizen un poco No sé, no sé Porque ese departamento ya es como otra historia Yo quiero encontrar un lugar para mí Un lugar que sea nuestro Y, no sé, también tenemos una relación como ambulante Nunca estamos en ningún lado Bueno, a mí ¿Qué? La verdad que también me gustaría que tengamos un lugar para estar juntos Pero ya sabés que en casa es imposible Si están mis viejos No, 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 sí, igual es algo que tengo que resolver yo Yo voy a buscar un trabajo Y me voy a mudar Me parece muy bien ¿Vamos? ¿Querés que llamemos a tu mamá? Sí, quiero hablar con ella Bueno Pero nada de apurarla y pedirle que venga para acá, ¿eh? Vos sabés que ella se pone mal y está trabajando y no puede venir Así que agarrás y le decís que estás muy bien Que la querés mucho Y nada más Después me vas a hacer el teléfono a mí ¿Estamos? Bueno Sí, podría darme línea, por favor Gracias Me está llamando No entiende nadie Mamá no me atiende Arturo Soy Gigi No hable Usted no hable Quédese tranquilo, ¿sí? Quédese tranquilo Y piense que Que dentro de poco tiempo va a estar bien Y va a salir de esto Y va a conocer a su nieto Y va a poder jugar con él Quédese tranquilo Y Yo quiero que sepa que Pase lo que pase Santiago siempre, siempre, siempre Va a ser feliz Arturo Voy a Voy a necesitar que me firme unos papeles ¿Sabe? Yo lo ayudo Necesito que me firme acá ¿Qué le estás haciendo a firmar? Al fin apareciste Mirá, Celeste, yo... No tengo ganas de discutir ahora No, no, no Yo tampoco Por eso quiero que hablemos Te acordaste tarde, mamá ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa que me voy Eso ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? A vivir con papá